El presidente de la República, Luisa Binader Corona, destituyó a Porfirio Peralta de sus funciones como director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Promipimes. La decisión fue tomada mediante el decreto número 555-23, en el cual se establece la derogación del decreto número 424-20, de fecha 31 de agosto del año 2020, que designa a Peralta como el director general de la citada entidad. La cancelación se produce luego de que la directora de Ética e Integridad Gubernamental de Jeit Milagros Ortiz Bosch advirtiera que la realización de una rifa para captar fondos para la campaña política a lo interno de Provipime es una violación a la ley número 41-08 de Función Pública. Y en los últimos días, el idílico paisaje del río Fula, conocido por su belleza natural y refrescantes aguas, se ha convertido en el epicentro de una polémica ante su crecida repentina, dejando un saldo de cinco personas muertas. El río Hayaco, popularmente conocido como Fula, está lleno de sombrillas, sillas y mesas dentro del balneario, lo cual pone en evidencia un claro desafío a las regulaciones ambientales que rigen estos espacios. La muerte de estas cinco personas incluye una menor de edad y ha dejado al descubierto la urgente necesidad de revisar y fortalecer las medidas de seguridad y preservación del entorno natural en el río. Y el escándalo que provocaron las irregularidades del proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, y en el que está envuelto el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, hace que Hugo Vera solicite al presidente Luis Sabinader una licencia del cargo sin disfrute de sueldo. La decisión se debe a nuevas informaciones que revela el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Las nuevas informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que decidí tomar sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República, Luis Sabinader Manifesto Veras. Aseguró a través de un comunicado que desde el INTRAN se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la DGCP sobre ese proceso. Al tiempo de expresar que apelo que si mi gestión ha sido sorprendida en una buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Y el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos y América Derecafta sigue siendo tema de debate en el país ante la amenaza que aseguran tener los productores agropecuarios dominicanos, entre ellos los del sector arroz y los ganaderos. Con relación al tema, el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Victorito Bisonó, señaló que el gobierno ha estado trabajando con los actores involucrados en el sector arrocero para que estén todos en la misma dirección para proteger la dirección nacional. Al final eso es un debate que llega incluso a lo jurídico. Te dicen en qué tú te sustenta, dónde está eso, en qué ley está y cómo tú lo estás configurando. Por eso uno busca los mejores abogados, los mejores tratadistas. Añadió Ito Bisonó. Se informa a la opinión pública que los incidentes acaecidos del día 7 se originaron por acciones provocadoras realizadas por el ejército de República Dominicana, las que incluyen supuestas violaciones del espacio haitiano. Y finalmente en el plano internacional nuevamente el tema haitiano acapar a los titulares del país ante el encendido de neumáticos en reclamo a los militares dominicanos que abandonen la zona limítrofe, en alusión a que estos están invadiendo su territorio. El gobierno haitiano emite un comunicado de prensa. De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó como una violación fragante a la integridad del territorio dominicano los últimos incidentes ocurridos en la frontera. El canciller hizo referencia a un altercado en el que ciudadanos haitianos excavaron una zanja frente a la verja perimetral inteligente y un acto de vandalismo a la pirámide número 13 de la frontera, ambos hechos registrados el pasado martes y miércoles de noviembre. El funcionario explicó que a pesar de haber conversado con su homólogo haitiano Jean-Victor Genua, para subsanar la situación, el gobierno de esa nación emitió un comunicado donde atribuían el origen del conflicto a una presunta irrupción del ejército dominicano en su territorio. No cuestiona en ninguna medida la actual delimitación fronteriza basada en los acuerdos de 1929, 1935 y 1936. Afirmamos que República Dominicana no ha violado de manera alguna la integridad territorial haitiana.